Actualizamos la información que llega desde Uruguay, ya está identificado plenamente el nombre del suegro de Sebastián Marcet. Hablamos de Guillermo Octavio García González. Él es la persona de 61 años que fue aprendido esta mañana en un operativo mientras buscaban al cuñado de Sebastián Marcet. Guillermo Octavio García González tenía en su poder una escopeta, municiones y equipo electrónico. Este es el momento en que Guillermo García llegaba hasta las instalaciones policiales custodiados por agentes de Interpol para iniciar la investigación. Se cree que Guillermo García habría sostenido contacto, además en las últimas horas, en los últimos días, con Georgina García, la esposa de Sebastián Marcet, quien se encuentra en huida junto al narco uruguayo desde hace 11 días en Bolivia. Se habrían comunicado para coordinar la forma en que puedan salir de Bolivia y ponerse en buen resguardo, ya sea en Paraguay o en Brasil. Es lo último en información. Atención, Guillermo Octavio García González, suegro de Sebastián Marcet, ya está detenido. Detenido.